Con más contenido, es que crea muñecas con vestidos que neutralizan el coronavirus. Una noticia que yo pude ver que realmente sorprende, y es que la primera muñeca virus free, con vestidos que tienen un material que elimina el coronavirus, fue creada en España y homologada por el Instituto Valenciano de Microbiología. Afirman que la muñeca es capaz de neutralizar y evitar la transmisión del coronavirus en manos de los más pequeños de la casa. La muñeca será comercializada a nivel nacional e internacional por dos empresas de Alicante, España. Sus vestidos tienen un material similar al que se usa en el ambiente sanitario y sus creadores dicen que esa característica permite eliminar al virus. La empresa ya había producido otros productos en la misma línea que sorprendieron a los consumidores. Entre otros está el Bebé Glotón, el primer muñeco lactante del mundo, o Mosky Dolls, que fue la primera muñeca repelente de mosquitos. Ahora se puso al día con el tema de la pandemia y el objetivo es que los niños vuelvan a jugar y compartir juguetes con normalidad. Resaltaron, se llaman Sunny Baby. La comercialización de la Sunny Baby está prevista tanto a nivel nacional como internacional. En países como Italia, Portugal, Rumania, Croacia, Ucrania, Rusia, República Checa, India, Estados Unidos, Holanda, Argentina, UK o Inglaterra, Polonia, Chipre, Grecia y Dinamarca. En jugueterías tradicionales y plataformas online. Esas muñecas es que uno las aprieta y sale... No, que la vestimenta que utilizan tienen un material que es como si tú le pusieras manita limpia a cada rato los niños. En vez de tú estar, ven, puértame la mano, puérte manita limpia. A ellos tenerla y estar agarrando el vestido, haciendo lo que sea, por sus manos se van higienizando. ¿Y eso está aquí en el país? No, todavía aquí no ha llegado. No, no, está bien, está bien que hagan estos tipos para los niños. Estos tipos de muñecos y cosas, porque como los niños siempre tienen que estar arriba de ellos y cosas, tienen que darle... Ahí tiene la muñequita y está todo resuelto. Esa muñequita puede costar un dinero. Va a costar un dinero, si le dan mucha fama.